Dos sujetos señalados de haber robado una camioneta del estacionamiento de la Plaza Ágora fueron detenidos durante una inmediata movilización por parte de elementos de la Policía Municipal de Uruapan. Se pudo conocer que la tarde del martes, los uniformados fueron alertados sobre el robo de una camioneta tipo Jimmy de color blanco que se encontraba en dicho estacionamiento, a unos metros de la unidad deportiva en la colonia El Periodista. Los municipales implementaron un operativo de búsqueda en la zona y minutos después, sobre la calle Ricardo Flores Magón. Los policías interceptaron la unidad hurtada. En el sitio fueron requeridos dos presuntos ladrones, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado a fin de que les sea resuelta su situación jurídica.